Si ruorma sin un cuore muy bella mío, sienta como un momento que está bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eduard, ¿es venido? Eduard, ¿es venido? Eduard, ¿es un café? Gracias, Luis. Es un café muy bueno. Espera, te lo sentí un momento. Guarda que te has llevado. Mamma mia Eduard, ¿cómo se ve? ¿Qué te pasa? Tengo todo esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no. Podemos que todo esto está viendo libros. Eduard, ¿cómo se hace? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!